Muchas bendiciones en este día. Me encanta compartir contigo este tiempo. Una de las luchas que a veces tenemos los cristianos, sobre todo en las primeras etapas de nuestra fe, es que a veces nos sentimos un poco inseguros cuando nos hacen preguntas acerca de nuestra fe. Parece que cuando uno le comenta a alguien que creyó en el Señor Jesús, o le comenta a alguien que nuestra fe ahora tiene vida y que estamos viviendo cosas sobrenaturales, sucede que la gente se llena de preguntas y nos hace muchas preguntas. Y a veces nos hace sentir mal o inseguros en no poder dar todas las respuestas. ¿Saben? Entendí que no es necesario saber todo para poder caminar firme en nuestra vida de fe. La verdad es que muchas veces pensé que el conocer perfectamente todos los secretos profundos de la Biblia me iban a dar seguridad. Pero entendí que, si bien eso es cierto, cuanto más sé de la Biblia, más sólido me siento y más claro tengo el conocimiento de Dios. También sé que cuando uno está emprendiendo un camino de conocer a Dios y de conocer la Biblia, la seguridad nos la da sólo Jesucristo. Cierto día, cuenta la Biblia, Jesús iba a pasar por un lugar donde había un hombre joven, ciego de nacimiento, que mendigaba, estaba pidiendo limosna, dependía de la gente, y en un momento Jesús pasa cerca de él, lo ve, tiene misericordia, hace una oración y lo levanta de esa ceguera. Eso generó mucha alegría, generó un tiempo muy lindo ahí alrededor de Jesús y sobre todo la alegría de ese hombre fue extraordinaria. Pero después sucedió algo que cambió la atmósfera y es que los religiosos del lugar dijeron, ¿qué pasó? ¿Quién hizo eso? Sólo Dios puede sanar, no puede ser ese hombre el que haya hecho algo. Y entonces lo tomaron al pobre hombre ciego, que ahora ya veía y que fue sanado y que estaba feliz de la vida, y lo llevan a la sala del Sanedrín, donde el consejo de ancianos empieza a preguntarle acerca de su fe. ¿Por qué fuiste sanado? ¿Cómo fuiste sanado? ¿Quién te sanó? Él no tiene autoridad para hacerlo porque él es un hombre común, no es un sumo sacerdote, y estaban en todo ese lío de teología, manejando su incredulidad acerca de Jesús. Entonces, después de que lo interrogaron y hasta casi lo ofendieron, este hombre, me imagino que con una actitud muy sencilla, porque lo hizo con una sonrisa, por la forma de expresarme, di cuenta que estaba en esa actitud, él dice, qué raro que ustedes, siendo maestros de Israel, no sepan lo que pasó conmigo, pero yo solo sé una cosa, yo era ciego y ahora veo. Eso es suficiente. ¿Saben? Ahí se refleja la simpleza de la fe, de alguien que solamente creyó en Jesús y eso le alcanza. Después crecemos en conocer la palabra, en aprender la palabra de Dios, en formarnos, eso nos hace sólidos, pero lo importante es que tengas a mano siempre dentro de tu corazón lo que Dios hizo y decir, yo tal vez no entiendo muchas cosas, pero sí entiendo que yo era ciego y ahora veo.